El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, así como la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio Capitalino, Verónica Quevedo, abanderaron al equipo de Artes Marciales de la Escuela de Artes y Oficios que representarán a Oaxaca y a México en el certamen internacional. El profesor de Artes Marciales, Francisco Anaya, destacó que los oaxaqueños van a participar en este torneo denominado la Tercera Batalla de Campeones 2014, que se llevará a cabo el 22 de noviembre en Guatemala, y señaló que el año pasado tuvieron un excelente papel, pero en este torneo tratarán de conseguir más trofeos. Vamos a pelear no nada más por el BID, no por Oaxaca, sino por México, vamos a pelear por el corazón. Cabe señalar que el equipo de Oaxaca está integrado por 32 competidores, 14 de la Escuela de Artes y Oficios y 18 del Doyán de la Colonia Postal, que competirán en el arte marcial filipino, Sicaram Olsidón, en las modalidades de combate por puntos, combate continuo y combate con armas. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.